¡Hola familia! ¿Adivinen qué? Hoy tenemos una invitada. ¡Hola YouTube! Vamos a ir a probar snacks americanos, parte número 2. ¡Saludos! A ver, ¿cuántas cosas vamos a probar? Uno, dos, tres, cuatro... Pensé que era Tumblr. ¿Cómo se llama? Cinco, seis... ¿Qué onda? Tenemos tres tipos de Oreos, pero bueno, tú dices por dónde empezar. Tú eres la invitada. ¡Fanfetti cereal! ¿Quieres empezar por el cereal? ¡Obviamente! ¡Fanfetti! ¡Me estás gritando en el oído! ¿A qué huele? ¿A qué huele? ¡Huele muy fuerte! ¡Estás bien alta, no sales! ¡Pues sí, tú no seas mucha farra, mija! ¡Huele a masa de galletas! ¡Fanfetti cereal! ¿A qué se supone que debe...? ¡Ya, ya, ya! ¡Agára, agára tú! ¿A qué se supone que debe saber eso? ¡Fanfetti bursting with fun! ¡Una, dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Sí! Sabe a masa... Sabe a galleta. Delicioso, fantástico, increíble, 150%. Ya entendí. ¿No es mi sabor? Sí, es mi sabor. Sabe a masa de galleta. Pongo un ocho. Yo le pongo un noventa y cinco puntos cincuenta y cinco, o sea, cien. ¡Ah, no! Ese no... ¡Woo! Peanut butter y chocolate. ¡No, no! ¡Ese no me gusta! ¿Cómo no te gusta? No sé que existía... No sé que existía esta combinación y que la necesitaba. ¡No! No, no me agota. Son de chocolate con peanut butter. ¡Joya! ¡Joya! ¡Ahí no sea simple! Sí, están buenisísimos, sean a palomitas. ¿A qué? ¡A palomitas! ¡No me gustaron! ¡Excelente! Yo mañana voy a desayunar de este cereal. ¿Que seguimos con las papitas o qué? Sí, a ver, las tapatío. ¡Tapatío! Oye, como que estas son súper populares, ¿eh? Sí, tapatío. Yo la verdad no la conozco. Tapatío es una salsa, pero todo el mundo... Es como la cholula, ¿no? ¿Cholula? Pero todo el mundo decía que estas eran sus papas favoritas. A ver, dale. A ver. ¡Ay! Huele muy fuerte. ¡Guau! ¡Vean la cantidad de polvo que trae esta cosa! ¡Yiii! ¿Qué cosa? Ahí estamos. Una. Vea, de primer polvito. Sabe en americano. No son mis nuevos favoritos, definitivamente. ¡Porque a mí no me gustaron! ¡Nada! ¡No! ¿Sabes con quién iban a ser bien buenos? Con un dip. No. Están buenos, pero en mi opinión saben mucho a Dorito original. Con rancherito. Solo con más picante. Y con rancherito. Como con churrumáis. Ubicas los churrumáis. Menchile, menchile. Menchile, menchile. Ubicas los churrumáis. Sí, pero no sean a churrumáis. Saben a Doritos originales con rancherito en chilazos. Yo le dije a la Raquel que compráramos Chetos Flaming Hot. Y Doritos Flaming Hot. Y Doritos Flaming Hot con limón los dos para ver cuál es como que más buena combinación. En que papita sabe más rico. A ver, a ver, a ver. Quiero ver. Híjole. Cállate la boca. Yo amo los Doritos. Tienes cara de Dorito. Uno sin polvo. Uno sin polvo. Yes. Yes. Te voy a decir a qué saben. ¿Saben a Doritos? Están más buenos los Doritos Flaming Hot mexicanos. Porque a mí los Doritos Flaming Hot y se llaman Flaming Hot se llaman morados. Doritos morados. Doritos morados. ¿Saben a Doritos? Doritos. Me encantaron. Con las sabritas esas de limón. Están muy buenas. O sea, sí me gustan más los de México. Tengo que admitirlo. Como que el sabor es más fuerte. Oye, ya me dio sed, ¿no? Una sed, una soda. Va, 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 va. Por favor, vean esto. Es una Coca-Cola sabor naranja vainilla. ¿Habías visto todo esto? Tengo miedo. Pero la verdad tengo que admitir que me encantan las sodas de todos los sabores y colores. Me encanta la soda. Fuera por mí tomar a soda todos los días. Aunque sea muy malo para la salud. Pero obviamente por eso no tomo. Tenía como tres años sin probar una Coca-Cola. Me supo demasiado buena. Fantástica. Increíble. No me supo ni a naranja ni a vainilla. Es un sabor muy finito, ¿no? Es un sabor a Coca-Cola, pero más tranquilito. Como que no te empuja con la puerta con la naranja. Ni con la vainilla. Es un sabor tranquilo. No sé ni a qué sabe. Ajá. Pero sabe rico. Chetos, chetos. Mírenlos, véanlos. Chetos. Chetos Flaming Hot. Ay, como si no supiéramos a qué saben estos, ¿no? Ya sé. Me quedo con estos. Me quedo con estos. Mil veces más. Mil veces. Estos son los buenos. O sea... Qué buena papá, ¿eh? Doritos o... O chetos. Chetos. Pero cien mil veces más. Yo la verdad quiero probar estos. Ya sabía. Gomitas. A mí me encantan las gomitas. Como que... O los dulces en general. Se llaman troli y son... Pero la verdad lo padre es que son en forma de corazón. No habías captado eso, ¿verdad? No. Ajá. ¡Oh, divinos! Miren. Ay, guau. A mí no me usan las gomitas, ¿eh? Guau. Increíbles. Ya veo por qué a la gente le encantan esas gomitas. Es como si vinieran de un planeta exterior. Tenemos estos... Ya sabía. Yo te conozco. Son unos cupcakes de Reese's. Peanut butter flavored cupcakes. Se ven mortales. Y amamos a... Yo te conozco. Sabía que ibas a escoger eso. Sabía. Estoy conectada. Raquel, pero es que ve esto. La verdad no se me antoja. ¿Cómo no se te antoja? Seguro están rellenos. Ay, no, no me gusta que esté relleno más que los pingüinos. ¡Oh! ¡Magia! A ver, entonces sí está bueno. No. Me muero por probar el de unicornio. Aunque la Rebeca... Te conozco este pechito. Aunque la Rebeca no quiera. Miren. ¿Qué es? Es de unicornio. No importa con que sea de unicornio. Yo amo los unicornios, oigan. Creo que en mi otra vida fue un unicornio. Creo que es por eso. Vean qué bonito por dentro. A ver. Como rosa, ¿no? Ok, a probarlo. Una. Dos. Una, dos, tres. ¿Por qué a mí? Está muy malo. No es mi sabor. Sabe mucho como a... Fresa artificial. Y a unicornios artificiales. Tenemos todas las Oreo por probar todavía. A ver, dale. A mí me dijeron que estas que son las Oreo Java Chip... ¿Quieres agua? Aquí tengo. Gracias. A mí me dijeron que las Oreo Java Chip iban a ser las mejores porque te voy a decir. La crema es sabor café. Huele mucho café. Como a un moca, ¿no? Divino. No me cae bien la gente que abre los Oreos. No se comen así. Ok, ok, ok. Sabe como a café con leche. Joya. Buenísimas. En lo personal, siento que es como si dipearas una galleta Oreo normal en café con leche muy blanco. Es de que es la cosa más mejor que has hecho en toda tu vida. Está buenísimo esa cosa. Y sí saben a café. Fruity Pebbles. La verdad lo escogí porque me encantan los pica piedras. Siempre quise hacer Vilma. ¿Sí? A ti también te encantaban. Qué cochina que te quitas a los zapatos. Vean esto. Está increíble. Está kryptonita, ¿no? A estos sean los Fruity Pebbles. Sabe a ese cereal que se llama Trix. A Fruity Pebbles. Red Velvet. Red Velvet. Red Velvet time. Esto es mágico. Enseña la galleta. Huele a masa de galleta también. A ver. A masa de galleta de Red Velvet. Pero enseña que está rellena, pues. Wow, ¿no? Divino. Qué increíble. A ver, dale. No, no. No soy fan. No mueve mi mundo. Como para tenerlas de colección. Exacto. Buena idea. Qué cochina. ¿Qué es esto? Yo no voy a probar eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa bomba? Pues todo el mundo la compra siempre. ¿Qué no? Ay, ay, ay. Es una bolita. Tiene coco. Qué rico con coco. ¿Cómo se llama? Ya sé en qué película sale. ¿Han visto la película de Zombieland? Que el batito siempre va... Si sabes a lo que me refiero. ¿Has visto la película de Zombieland? Uh, uh, uh. Ok, no me apeles. ¿Cómo no va a estar Deli? Sabe a sabicrema. Submarino, submarino. Latíbalo. Es que tiene como coco con bombón. Arcoiris, arcoiris. Continuamos con Pringles Scorching. Me gustan mucho las Pringles. Siento que... A mí no me gustan las Pringles. Pues siento que nadie las pela, pero a mí sí me gustan. Mira, traen chile, queso y como... O sea, no serían mi primera opción en el Oxxo. Pero como que a mí sí me gustan. Las venden en el Oxxo. Obviamente. Y lo haces como un patito, mira. Un patito. Muy buenos. Un patito. Un patito. Esta es una Mountain Dew. Nunca he probado una. Una Mountain Dew, pero de sabor... Eh... Sandía. Es rosa. Uy, uy, uy. Uy, ay. A ver. Sabes fanta de fresa. Mmm. Fantástica. Deli. ¿Neta? Mmm. Deliciosa. A ver, sácate las Oreos. Las famosas Oreos Brookies Estas Oreos son especiales porque se supone que traen Oreo, Brownie y Cookie Dough O sea, masa de galletas ¡Me muero por abrirlas! ¡Qué lindas! ¡Están divinas! ¡No! Están increíbles ¡Wow! Están bien gorditas, ¿no? ¡Ay, no, no, no! Están increíbles O sea, se nota que traen las diferentes capas ¡Qué mostrío! ¿Las pruebas es sin mí? Fantásticas ¿Sí? ¡Ay, Raquel, no me esperaste! ¡Perdóname! ¡Qué curioso! ¿Sabe? A una Oreo mejorada Como evolucionada Como una Oreo evolucionada Como si tuviera patitas y pudiera caminar Los rellenos me saben normal Pero es como si fueran double stuffed ¡Está increíble! ¡20 de 10! Se llevan el premio de esta noche ¡Mmm! No, se las lleva de calle las otras Oreos Obviamente, pero si están muy buenas Pero por mucho, ¿eh? Pero yo me quedo con la llave, Chip Me quedo con estas Esa sí está en la Nutella La neta ¿Qué es eso? Es una Pop-Tart de Oreo ¡Oh! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Wow! Me encantan las Pop-Tarts Siento que se pusieron de moda otra vez Porque sacaron unas Pop-Tarts minis Es que a mí me gustan las Pop-Tarts rellenas de fresa ¡Qué básica! Quedan un brownie cósmico Amo estos Estos son fabulosos ¿Quién no ha probado estos? O sea, son muy buenos Un Ding Dong Unos M&M's de cacahuate Y un Herchies A mí estos Me fascinan Son muy buenos Nada acodeada la crema ¿Qué onda? Parece que tú lo hiciste ¡Ah! Porque siempre dices No le acode, no le acode Excelente Este es mi favorito Oigan Increíble Todos amamos estos brownies ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé Muy bueno M&M's de peanut butter Y trae un cacahuate adentro ¿Ah, sí? Ah, no Yo quiero el azul Ay, mi carro Qué ricos están Muy ricos Son saladitos Creo que eso es todo La verdad, yo ya los había probado ¡Ah! ¡Trampa! Me falta este Me encanta el Herchies blanco ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Wow! Es como patriotismo Pero de Estados Unidos Deberían ser uno de la bandera de México Es un Herchie blanco Es un Herchie blanco Que en vez de traer Las cafecitas del Cookies and Cream Lo trae de colores rojo y azul A mí me gustó O sea, es que Es un chulo que me da un Herchie blanco Está muy bueno Vamos a escoger tres No, señora ¿Tres? ¿Sabes escogimos tres? ¡Ah! Yo estas Que escondiditas te las tendías ¡No, no! Yo me quedo Con los cupcakes de Reese's El cereal de chocolate y peanut butter Y la sorio de Java chips Yo con las gomitas Las gomitas y las gomitas Pero también me gustó mucho la soda La de Mountain Dew La de Mountain Dew Y también me quedo Creo que con el brownicito De este miniaturita ¡Cheers! Muy rico, chicos Si ven en Hermosillo Visiten las farmacias del Rey Oigan Ahí venden todas estas cosas Vayan las farmacias del Rey Gracias por salir en el video Chubs Chubs ¡Nos vemos! ¡Los amo, YouTube! ¡Bye! No estaba grabando No, no, Rebeca te va a matar Te dije que le picaras el rojo No, no ¡Yo te dije! ¡Pícale el rojo! No es cierto No seas mentirosa ¡Tira! ¡Ah! ¡Adiós!